¿A quién más le pasa esto? Están listos para irse a trabajar Y a quien para ti no más no se presta Papá, yo tengo que ir a trabajar Anda como... Jaden Jaden, mírate Tú crees que tu chileo está bonito Yo tengo que hacer work, hijo Yo tengo que hacer work Que era como... Ay, ay, ay Papá No, no, no No, no, no No, no, no No, papá, ya, ya Buah No, 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 no ¿Cómo la hacemos? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Anda como a mi papá, yo tengo que hacer work ¡Piaaah! ¡Piaaah! Papá Papá Dame un kisip, papá Dame un kisip Dame un kisip Dame un kisip Mami, no te magarót, ami Ah Natalia No, 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 no. Está cabrón, ¿a quién más le pasa esto?